La vida del general San Martín José y sus hermanos les gustaba jugar en la tienda Cuando San Martín era joven luchaba con las bastallas El amor de su tierra regresó para liberar a su pueblo Ganaderos a caballo A su ejército llamó Y luchando con los danzos San Martín venció Estaba con su padre Poco pudo estar Porque el cruce de los Andres Él tenía que preparar San Martín con sus valientes La cordillera pasó Y gracias a esa aventura A tres pueblos liberó El 17 de agosto Cazón a Montenegro y José San Martín Cazón a Montenegro y José San Martín Cazón a Montenegro y José San Martín